¿Cuánto mana tienes? Son... Dos... Creo que ha sido igual la mejor de todos los comentarios absurdos y bromas que has hecho infrecuentes. Bien. Muy bien, Anya. This is the way. Vale. Hija de... Son dos... Tres, cuatro, cinco... Diez de mana. Y jugar el comandante con kicker de ese son siete...